Vinimos a Jakku para comprarle un droide a los chatarreros. Una antigua unidad imperial con datos muy importantes para la primera orden. Tenemos el droide. Esas son las buenas noticias. Las malas, la primera orden se despliega por todas partes. Debemos contenerlos mientras buscamos una vía de extracción. Quita la plataforma de aterrizaje y a la sala de control del reactor y retrasad la entrada a sus soldados como podáis. El enemigo se dedica al control del reactor. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí, pístas! ¡La correnda está avanzando! Problemas en la plataforma de aterrizaje. 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 ¡Agencia de élite de la primera orden en tierra! ¡No lo identificamos! ¡Sеру la aula! ¡Dejembedremos la zona! ¡Están en la sala de control del reactor! ¡Vamos a perderlo! ¡Vamos! Movimiento en la plataforma de aterrizaje. Perdemos la zona de aterrizaje. Necesito algo más de tiempo, ¿vale? ¡Es nuestro día de suerte! ¡Ha llegado uno de los mejores! La orden ha tomado la zona de aterrizaje. Aún nos queda el control del reactor. ¡Vamos! Verás, resulto mucho más útil que en una nave. ¿Qué piensas? ¡Voy a qué contigo aquí! ¡Vamos! 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 ¡Tropas enemigas en el control del reactor! ¡Nos marchamos! ¡El droide está listo! ¡Vámonos ya de este vertedero!